¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensando que este hombre era Nobu se prepara para salir a ese encuentro, pero resulta que el hombre que quería verla era el presidente, el cual le confiesa que siempre la estuvo cuidando desde lejos. Chiyo confiesa su amor por el presidente y los dos terminan caminando juntos libres de todo secreto, siendo de esta manera que se termina la película titulada Memorias de una Geisha. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar hay que hablar de la persona que es Sankaino todo lo que vimos en esta historia, y es que todo sucede a causa del padre de Chiyo y Satsu, el cual al parecer las envió lejos de su hogar para que así pueda cuidar libremente de su mamá, o sea su esposa. Pero a pesar de todo esto, los dos terminan falleciendo, dejando huérfanas tanto a Chiyo como a Satsu. Estas dos hermanos como vimos pasan por vidas diferentes. Chiyo termina en una casa de Geishas mientras que Satsu es enviada a otro lado, pero claro, ella logra escaparse de su cautiverio al juntar mucha plata. No se sabe qué pasó con esta hermana luego de escapar en la noche, pero lo más seguro es que esté haciendo su vida lejos de este lugar, aunque posiblemente haya sufrido los estragos de la guerra, tal cual como pasó en el pueblo de Chiyo. Ahora bien, desde que Satsu se va de este lugar, sucede lo más importante en esta historia, que es la transformación de Chiyo a Sayuri, sin duda un camino doloroso, pero que sirvió para convertirse en lo que Chiyo tanto quería. Es decir, una geisha. Todo esto para estar al lado del presidente, el cual se portó muy bien cuando lo conoció hace muchos años, siendo que al final supimos la gran verdad de la suerte de Chiyo, y es que el presidente habría mandado a Mameha para poder entrenarla y así convertirla en lo que ella tanto quería. Pero claro, el presidente no sabía que Chiyo estaba enamorada de él. Por suerte al final vimos que los dos logran confesar sus sentimientos, y ahora estarían juntos, aunque no se sabe por cuánto tiempo, ya que su relación podría verse afectada por todas las cosas que pasen en el futuro. Pero como dijo el presidente, la felicidad no es eterna, así que hay que disfrutarlo más que dure. Por otro lado, Punky, quien era la amiga de Chiyo, termina por volverse la enemiga de esta al final de la cinta. No se sabe qué pasó con ella luego de la traición hacia Chiyo, pero seguramente siga con su vida normal ya que le gustaba todo ese ambiente. En lo personal me pareció una buena película que engancha desde el primer momento. Primero queremos ver que Chiyo escape de todo su cautiverio. Luego de eso queremos que ella logre confesar sus sentimientos que tanto tenía reprimidos, y a pesar de su duración extensa, el tiempo se pasa volando. Es por todo eso que yo le doy un 7 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Memorias de una Geisha. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y un saludo especial para Facu Monsalvo que se convirtió en miembro de este canal. Si quieres ser saludado en todos los videos, solo tienes que volverte miembro. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.